Hola, en este video te quiero mostrar como hacer el intercambio de una válvula de gas Bueno, necesitas retirar los tornillos para poder extraer el tubo si fuera necesario En este caso yo lo voy a retirar para mostrártelo bien Listo, una vez que has retirado el tubo necesitas desconectar las líneas para poder intercambiar la válvula Sujeta del tubo para aflojar Listo, una vez que las hayas desinstalado procedemos a revisar En esta parte, tienes solamente unos tornillos Lo único que necesitas es retirar los tornillos para extraer la válvula Una vez que has extraído la válvula La intercambias por la nueva En este caso las válvulas, el problema que llegan a tener Es que llegan a afugar de aquí O de esta parte O propiamente hasta de esta parte Bueno, lo único que necesitarías es de nuevo Volver a colocar Dentro del orificio Y atornillar Recuerda instalar los tornillos e irlos presionando gradualmente Para que el empaque no se dañe Ya que si los aprietas Demasiado de un lado O aprietas demasiado de un lado Y después aprietas el otro El empaque se va a morder y va a quedar mal instalada Vas a tener una fuga Listo Espero te sirva Y recuerda siempre Cerrar la válvula de gas Antes de hacer este cambio Y después de hacer este cambio